Sami, querida, cuéntame, ¿volviste o no volviste con Don Day? La pregunta del millón. A ti no te puedo mentir, Mariela. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Volviste? No, estamos bien, estamos muy bien. Ya, eso significa que estás contenta. Estoy feliz, estoy feliz, estoy trabajando. Yo sé, y eso te encanta. Me encanta trabajar. Trabajadora como tu mamá. Así es, todo el día. Todo el día, todo el día. Oye, amor, pero hubo un reportero, un periodista, que llegó a decir que todo lo de ustedes era mentira. Pero lo aseguró, Rebe, lo aseguró. Bueno, asumo. Entonces yo dije, y claro, como él tiene credibilidad, yo dije, ¿será? Bueno, asumo que será nuestro colchón para saber qué hago y qué no hago. No sé, la verdad. Claro, claro. O sea, no sé de quién hablas porque muchas personas. No, no, no te lo voy a decir, ¿no? Muchas personas dijeron que era show, que no era show. Y ¿sabes qué? Está bien, que hable. Que vale lo que creen en la gente de mí. Me vale, vale, vale. Me vale todo eso. La gente debe estar cambiando en este momento. Me vale, vale, vale. Me vale todo. Me encanta bonito, ¿no? Gracias. A ver, cuéntame, mi vida, ¿vas a ser o no vas a ser de tu mami en la película, en la serie? En la novela, es novela. En la novela, perdón. ¿De cuántos capítulos? No tengo idea. No tiene, habla serio. Te lo juro que no sé. Pero las novelas son de 100 capítulos, ¿no? No, mira, lo que sé es que ya está la Biblia de la película, o sea, de las novelas, ya está eso. Pero indica que es la Biblia para los radio oyentes, para la de Israel Live. Claro, o sea, es el detalle de la historia, de lo que se va a contar. Ya saben qué historias de amor, desamor, los triunfos, fracasos, qué partes se van a contar. De tu mami. Qué caídas se van a contar y recrear. Y bueno, pero aún así como que por escenas no creo que esté escrito. La verdad, yo aún he tratado de no inmiscuirme mucho porque como quiero ser el personaje de mi mami, no quiero afectarme si hay algo que está cambiadito o no. Sé que lo tengo que interpretar y bueno, tengo que hacer el casting. Aún no sé si voy a hacer o no voy a hacer. Ah, no te puedo creer. Obvio. Pero ¿no te daría dolor ver que otra persona lo hace y que tú no? Mira, en el momento en que yo estaba firmando para dar los derechos a Ecoavisa, todo el mundo me decía, pero firma para que tú seas la protagonista. Tienes que exigir que tú seas la protagonista. Bueno, pero tú sí tienes el... El... Claro, pues. El contrato. Ya. Ah, claro. Claro, monetario. Claro, sí. Más allá de quién actúe. Sí, eso sí. Ah, no te quejes, oye. No, no, pero créeme que para mí es más importante también la parte de actuar. No, sí, más importante. No, por supuesto. Créeme que sí. Sí, ese es el insight. No, no, yo no te creo, ¿sabes? Tú eres una niña linda. Entonces, cuando yo firmo el contrato, yo digo no, porque en verdad yo sí quiero que se haga algo súper chévere y hay posibilidades de que se lo venda para el exterior y todo lo demás. Entonces, yo no quiero dañar el proyecto. Ya. Entonces, me estoy preparando para... A ver, a ver, retrocede. O sea, yo quiero que sea la mejor actriz para que interprete mejor a mi mamá para no dañar el proyecto. Exacto. Ya, esa es tu forma de pensar. Exacto. La persona que debes ser, será. Será. ¿Quiénes son las candidatas? Mira, aún no sé. Sé que se están barajando muchos nombres. ¿Y qué es Carolina? ¿Puede ser o no? No. ¿Quiénes son las candidatas? ¿Quiénes? Por ejemplo, ¿nombres que se están barajando? La verdad es que... Dime, Samantha. Dime, dime. Así te digo. No, 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 no. No, 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 no. Dime, Samantha. Mira, a ver, lo que pasa es que cuando a mí me llaman, me dicen, estamos invirtiendo en ti, porque sí me están capacitando, pero al mismo tiempo otras actrices van a decir, sí, pero no es justo porque ellas la están preparando para hacer el casting. No, de hecho, en mi clase también hay otras chicas que van a hacer el curso. ¿Quién está en tu clase? Ah, bueno, hay muchas personas. Está José Andrés Caballero, está Erika Valencia, está Cristel Chuchuca. Ya, hay mujeres, no dame mujeres. Está Cristel Chuchuca, está Erika Valencia, está Shanine Nadane. Ah, Shanine, claro, ahí ya también leí. Están Michela Pincai. Michela. Están Barbara Najas. No estamos en el mismo salón, pero estamos con el mismo profesor. ¿Preparándose para hacer Sharon? No, estamos preparándonos en actuación en general. Yo, personalmente, estoy cogiendo este curso para preparar mi personaje para el casting. Ya, o sea, digamos que eso es como un semillero, para ver quién va aquí, quién va acá, quién va acá. Así es. Y también para otros proyectos más. Ok, muy bien, perfecto. ¿Y te sientes contenta con lo que estás viviendo? Emocionada, nerviosa. ¿Emocionada por qué? ¿Por qué? Porque todo está pasando muy rápido. Créeme que todo el día tengo full cosas que hacer. En la mañana me levanto con un ojo cerrado y el otro abierto para ir a clases. A mis clases de actuación, de una con la baba pegada. Tengo que ir a ser monólogo. Te lavas los dientes, claro. Obvio, tengo que lavarme los dientes. Llevo mi comida en la mochila. Estoy cargada de bolsos porque todo el día paso grabando. Paso full, paso full. Pero eso me encanta. Paso full preparándome para lo de mi mami. También paso full con la obra de Donde Hay Amor. Paso a full con mi familia. Entonces, estoy, pero feliz. Pero la vida te sonríe. Sí. ¿Por qué lo dices? No, no. Te lo digo en el buen sentido. Porque veo que a pesar de la tragedia que viviste, Dios te ha dado muchas oportunidades. Y eso es maravilloso. Sí, la verdad que sí. Mi mami me dejó encaminada en lo que siempre quisimos las dos. Y creo que es el momento de esforzarme para lograr todo eso que queríamos. Y sí, hay momentos que obviamente sí son como que te bajoneas, no te levantas con todos los ánimos que deseas. Claro. Pero creo que tengo que hacerlo. Es mi obligación levantarme todos los días y sonreírle de vuelta a la vida porque a mí me sonríe. Claro que sí. El impulso. ¿Y cómo está tu hermanito? Súper bien. Está regresando ahorita. Recién regresó de Quito. Se fue a su primer viaje de hombres. Se fue con el tío y con los dos primos. Mira, encantado. No extraño a nadie. No extraño a nadie. Está contento. Es tu hijo. Es hermoso. Es tu hijo. Tú lo mantienes. Tú ves por él en todo sentido. Sí, igual mi familia me ayuda mucho. Yo vivo con mis tíos que me apoyan esta vida y la otra. Mi tío es maravilloso. También es un rol de padre que está ayudándome. Mi tía también. Y creo que sin ese apoyo no podría. Claro, no podría seguir adelante porque tú tienes mucho que hacer, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, sí. No tienes tiempo para nada más, sino para todo lo que estás haciendo ahorita. Y no quieres hacer nada más, sino lo que estás haciendo. Sí, me gusta lo que estoy haciendo. Me gusta lo que... Creo que le doy tiempo a todo. Creo que sí le doy tiempo a todo. Dios, la patria y la familia. Mi mami decía eso. Así decía tu mami. Sí, siempre hay tiempo para Dios, la patria y la familia. Tu mamá crecía cuando estaba en el escenario. Era increíble ver cómo tu mamá se transformaba en la hechicera. Sí. Y después, la diva. ¿Tú sientes que creces en el escenario? Sí. ¿Cómo te ves tú? Mira, cuando yo canto o cuando estoy en una tarima, cantando sí soy un personaje diferente a cuando conduzco un reinado, por ejemplo. O sea, es como que me cambio a personajes. Obviamente no soy tiemble cuando tiembla, pero... ¿Te acuerdas? Pero ya las tienes para temblar, loca. No, no, que se salen. ¿Cómo te las pusiste? No me las he... Sí te las has puesto. A ver, espérate, mira, no van a poder escuchar. Espérate, mira. ¿Qué? Ah, tienes las bananas de tu mamá. Obvio, obvio, obvio. Ah, claro, te las dejo a ti. Es que tú tienes que aprender los trucos. Oye, que estás aprovechando todo, hasta las bananas, hermana linda. No, no, estas son mías, estas son mías. Estas son mías. Me las enseñó desde peladita. Desde peladita, claro. Oye, tu mamá, la verdad es que yo cada vez que la veo en un video, digo, Dios mío, Sharon, cómo era de estrella, ¿no? Es increíble, es increíble. ¿Qué opina Ondaí de Sharon? Que también era una manera camaleónica y también la manera de pensar cómo manejó el marketing. ¿La admiraba? No sé. ¿Nunca la has preguntado? Oye, ¿admirabas a mi mamá? No, no la he preguntado, ¿sabes? No la has preguntado. No, pero yo le he dicho que estoy segura que si ella estuviera aquí, yo no estuviera con él. Ah, ¿sabes qué? Yo también he pensado eso. Sí. No, y él lo sabe, él lo sabe. Claro, claro, sí, ¿sabes qué? Pero porque mi mami es súper celosa. Ya. Y Diego es un poquito descontrolado a veces. Claro, exacto. Y tú que dejas que te descontroles. ¡Claro! No, a veces... O sea, este es un asunto de dos, mi amor. O sea, el que se descontrola y tú que te dejas. El que se descontrola y tú que te dejas. No, pero ya estamos buscando un punto medio, estamos buscando un punto medio, un balance. ¿Cuál es el punto medio? Silencio. Claro, ¿qué hubiese querido tu mamá para ti? En el amor. En el amor, un príncipe azul. Ya, ¿y tú crees que Don Daino es un príncipe azul? Sí, está en el proceso de cuando a veces el sapo se convierte en príncipe. No, es un príncipe... Claro, claro, ya lo besaste. Es como Aladín, es como un Aladín. ¿Por qué como un Aladín? Porque es el Aladín, o sea, Aladín se hace un príncipe, pero es de abajo. Ajá, ajá. ¿Cómo de abajo? De, de, ¿no has visto? Sí, Aladín se llama la película. Claro, claro, pero explícamela tú, para hacer la analogía. O sea, es humilde, trabajador, pero sigue siendo romántico, sigue siendo lindo, tierno. Claro. Me hace reír. Te hace reír. Y, y, eso. Claro, es cierto. Y, ¿no te da miedo que sea infiel? Sí. Sí. Te mentiría si te digo que no. Ya. Ojalá que no esté escuchando. Claro, porque puede ser, porque le puede pasar a cualquiera, ¿no? Es que sabes que en este medio es tan fácil, tan fácil. Hay gente que me escribe a mí, hay gente que le escribe a él. ¿Quién te escribe? No voy a decir nombres. Ya, ¿y cuántos? ¿Cuántos te escriben? No, no, pocos. No, no, no. ¿Cómo pocos? ¿Y tú le respondes? No, yo no respondo. Ya, ok. Y, por ejemplo, cuando respondo, marco muy bien la friend zone, o sea, la zona de amistad. Ya. Como que, ah, pero vamos con, yo te voy a salir con tal persona. Vamos, si quieres, vamos. Ajá, y vamos y salgo con mi novio también. Ah, no, no, ya no estoy con ella. Ah, chuta, qué pena. Qué pena, pero yo sí estoy con Day. Yo sí estoy con mi novio. Ah, muy bien. O sea, tú no tienes alma de infiel. No, la verdad no, porque no me gusta que me lo hagan. Claro, claro. Y, aunque sí he perdonado infidelidades. ¿Sí? ¿De quién? Sí. Eso es otra historia. Pero no de Don Day, porque él nunca te ha puesto los cachos. Eso es otra historia. Eso es otra historia. No, no, no. ¿Y por qué le perdonaste? A la otra historia, porque creo que siempre hay cosas buenas que rescatar y, bueno, al final, cuando quieres, puedes solucionar algo, arreglar algo. Claro. Muy bien, perfecto. Ya para finalizar, estabas hablando de la Biblia, de lo que se viene de la novela de Sharon. Sí. ¿Qué temas difíciles van a tocar en la Biblia? O tú has dicho, no, no quiero que se toque esto, no quiero que se toque lo otro. Mira, no he puesto ningún pero a la novela, porque si se la hace, es para que el público vea cómo en verdad ella fue, cómo en verdad se sacrificó, se esforzó, cómo la luchó para llegar. Porque el punto, tú mismo lo dijiste, ella era una estrella cuando se subía a un escenario y todo el mundo se quedaba impactado. Ajá. Pero no siempre estaba tan alombrada. Estrella, ya, tan alombrada. Sí, o sea, hay momentos, hubo muchos momentos de oscuridad en su vida que ella lo supo manejar y siempre supo darles esa sonrisa a pesar de que ella no estuviera tan bien. Entonces, hay que mostrar su parte de ser humano y ver cómo ella pudo salir adelante, porque así la gente también ve que también todos podemos. Somos de carne y hueso, a veces la gente se olvida que como estamos en una pantalla o como somos personas mediáticas, creen que todo es color de rosas. Y no es así. Y no, y también sufrimos, lloramos, sangramos, nos caemos, nos golpeamos. Y es importante que la gente vea esa parte sensible y humana de alguien que admiraron tanto. Tu madre metía goles todos los días. Cada vez que se subía al escenario metía un gol. Pero también se metía autogoles. ¿Cómo cuál? No, pues, o sea, ella hacía cosas que de repente no eran tan convenientes para ella. Eso es hacer autogoles. Tal vez no se lo metían, ella se hacía autogoles. Mira, yo creo que cuando tú te haces un autogol no te puedes recriminar eso. No te puedes, eso es lo más triste. No. Aquí no es la culpa de la vaca, la culpa es mía. Tienes que aprender. Aprender, sí. Y si se hizo autogoles o no, bueno, eso le sirvió para llegar a ser la persona quien fue. Así es. ¿Qué le recriminaste a tu mamá alguna vez? En su momento le recriminé no dejar a Giovanni. Muy bien. Perfecto, Samantha Gray estuvo con nosotros. Y pues vamos a despedirnos, despedirnos, pues, obviamente, Radio Fuego 106.5. Estuvo Samantha Gray. Sí, espero que te quiero aprovechar para invitar también a la gente que este, que el sábado 21, no, viernes 21, sábado 22 y domingo 23, voy a estar en Santa Elena con la obra Donday Amor, con Tata Lávez y Diego Donday. Muy bien, perfecto. Y por otro lado, chicos, ya está también en Instagram Live y también, obviamente, para Mariela TV. Un beso. Bye, bye. Chao, chao. Los doctores ya van a tener la oportunidad de tomarse fotos, no se han ido. Y ustedes dicen que me han hecho bulla. Dios mío, ¿ustedes pueden ir? Ah, no se pueden ir porque con esa flaca, ustedes pasan tranquilamente por esa flaca. ¿Qué pasó? Chicos, nos vemos mañana. Bye, chao, chao. Una y dos. Gracias a mí por estar acá. Gracias a ti. Ya sabes, ven cuando quieras. Chao. 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 Chao.